La policía se presentó diciendo que había un artefacto sobre el cual trabajaron recién y tuvimos que desalojar el edificio. ¿Qué tipo de artefacto era? Lo tiene la policía, todavía no lo he visto. Ahora vamos a entrar a ver si revisamos las oficinas para que el personal y el público puedan estar tranquilos. ¿Cuántos empleados trabajan aquí? ¿Cómo fue el tema de desalojar un edificio público que me imagino trabaja mucha gente? Sí, más o menos 80 personas más todo el público que ha estado, pero lo hicimos en 10, 15 minutos, o sea, desalojamos todo y dejamos trabajar tranquilos. ¿Cómo a qué hora fue esto? Y alrededor de las 8 de la mañana más o menos. ¿Preocupan que sucedan este tipo de hechos? Todavía no se sabe qué fue lo que pasó, pero no deja de ser una intimidación pública. Todo este tipo de cosas, no solamente a nosotros, en donde ocurre siempre preocupa. ¿Hay algún tipo de conflicto en este momento en el organismo? Conflicto no, yo no diría que no. Puede ser por gente que por ahí no está conforme. A mí me llama la atención porque yo paso por acá, soy muy observador, porque vengo a las 6 de la mañana, y no lo percateo, o sea, que lo han puesto durante la mañana.